Buena suerte Ya yo tengo quien me quiera, quien me quiera a mi manera Poco a poco y sin apuros, el amor es más seguro Corazón, corazón dormido, corazón Corazón, corazón despierto, corazón Porque yo vivo con la ilusión Ya el amor ha llegado, corazón Buena suerte Buena suerte No quiero perderte Ya yo tengo quien me quiera, quien me quiera a mi manera Poco a poco y sin apuros, el amor es más seguro Corazón, corazón dormido, corazón Corazón, corazón despierto, corazón Porque yo vivo con la ilusión Ya el amor ha llegado, corazón Corazón, corazón dormido, corazón Corazón, corazón despierto, corazón 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 Corazón